Mis cuentas son 529 años de la llegada del señor Cristóbal Colón a esta bendita tierra de América. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Oigan, pues estamos aquí solitos. Nos tocó estar solitos el día de hoy. Iba a entrar nuestra amiga Sury, pero creo que no pudo entrar. No le encuentra a esto del aparato y pues no puede entrar. Y mi compañero, el señor Río del Arte, pues también no pudo. Él tuvo chamba, él tuvo cosas que hacer. Entonces, él definitivamente no va a poder estar con nosotros el día de hoy. Anda viajando en una encomienda. Pero nosotros ya estamos en línea, estamos online, señores y señores. Gracias por estar con nosotros. Supuestamente tenemos un programa con Sury, un cuento con ella. No puede estar, no sé qué le pasó. Quedamos siempre de conectarnos al cuarto para las 8. Y pues no pudo, y no pudo, y no pudo. Y le mandamos la liga, etcétera. Pero bueno, no importa. No importa, estamos nosotros. Vamos a estar un ratito con ustedes y esperemos que entre Sury. Mientras recordarle a todos que tenemos presencia en las redes. Estamos en varios sitios. Estamos en Facebook. Obviamente nos están viendo a través de esta plataforma. Facebook.com, diagonal, una radio. Ahí nos encuentran. Fácil. Y estamos en las demás redes. Estamos en el famoso TikTok. Estamos en el Twitter. Y estamos también en YouTube. En esas tres estamos como un radio MX. Para que entren, para que vean el contenido. Básicamente ya saben que en YouTube pueden encontrar todos los videos. Los videos que, bueno, desde hace muchísimo tiempo se han estado transmitiendo. No solamente en esta pandemia, sino también a lo largo, pues, desde que tenemos uso de razón en la estación de una radio. Tenemos ya ocho años. Ocho años. Entonces, imagínense la cantidad de videos. Hay entrevistas con muchos famosos. Hay programas en cabina, en la cabina de radio. No solamente de nosotros. Hay programas, bueno, toda la barra que teníamos antes de que iniciara la pandemia. Teníamos programas de revista. Teníamos programas de belleza. Teníamos por ahí un amigo que tenía también su programa de autos, de carrera de autos. Y hablaba ahí de todo lo que tiene que ver con el mundo de los autos. Teníamos un programa también de tecnología. Bueno, muchas cosas. Muchas cosas. Van a haber ahí videos interesantes. Por si nos quieren seguir. Estamos como un radio MX. En todas las redes, un radio MX. Excepto en esta de Facebook, que es un radio nada más solito. Y pues, bueno, ya tengo aquí gente conectada. Hola, señores y señores. Gracias a Carmen. Siempre nos acompaña Carmen. Jaime Ponce, Ani. Analízame. Dice, hola. Hola, Ani. Qué bueno que estás aquí. Scarlett, Jeanette. Gracias. Gracias por estar, dice Ani. Y pues, nada más. Ah, bueno, mi querido Roger. Como siempre estaba manejando. Dice, driving home. Qué bueno. Muy bonita noche, dice Ani. Yay, TikTok. Sí. Fíjate, de haber sabido que no iba a estar Sury. O que iba a entrar muy tarde. O no sé si iba a entrar. Pues, este, lo hubieras entrado tú. Tú, mi querida Ani. Y pues, igual leíamos cartas, ¿no? Igual leíamos cartas. Algo, algo interesante. Este, Pili. Hola, Pili. Buenas noches. Buenas noches. Besos. Dice Pili. Gracias por estar con nosotros. Carmen. Buenas noches, Maru. Gracias, Carmen, por estar también con nosotros. Oigan, qué onda con el calor, ¿eh? Yo tengo muchísimo calor. Ahorita que vi que Carmen está conectada. Bueno, me imagino que allá en el norte están, pero asándose mala onda, pobrecitos. Porque aquí, por lo pronto, hace rato, en la tardecita, pues, antes de que se metiera el sol, yo vi que estábamos a 27 grados. 27 grados. Me subí al coche y en el coche marcaba 29.5. Entonces, este, bueno, obviamente en el coche hace mucho más calor, por supuesto, que al aire libre, ¿no? Y, pues, bueno, este, ¿qué más? ¿Qué más les puedo platicar? Nada más, nada más, mientras entra Sury, les voy a platicar también que, bueno, el fin de semana pasado tuvimos el programa, pues, este que no puede estar yo el viernes, pero que también estuvo nuestra querida Yasmín, estuvo Leo. Estuvieron ahí haciendo concursos, no sé si lo pudieron ver, concursos estos que les gustan hacer de pictogramas y adivinar las canciones. Y de repente, creo que estaba también, estaba por supuesto Pili, estaba Carmen, no estuvieron todo el tiempo conectadas, pero bueno, después ahí el caso es que ganó, este, el líder. El líder Luque se ganó una botella, ya no supe si fue de tequila o fue de mezcal, pero ella ganó, ella ganó el adivinar las canciones. Había muchas canciones de los Beatles y Leo se molestaba porque decía que, que era canción de mi época. Y querido Leo, pues, obviamente no sabe de música porque los Beatles no son de mi época, los Beatles son de 1950 y tantos, 1960, el apogeo, pues, de los Beatles. Y este, pero sí, claro, que me gusta y yo creo que a mucha gente le gustan los Beatles y no, no son de mi época, mi época son los 80, pero sí 1960, 1970, por supuesto. El último, el último disco que hicieron los Beatles, para que Leo se dé una idea, fue antes de que yo naciera. Pero bueno, está la cuestión de música. Parece que sí está conectada Zuni, pero no puede, no se puede conectar. Gracias, señoras y señores, mientras, pues, váyanos enviando, por favor, sus mensajitos. Lo que podemos hacer también es ver de qué les gustaría platicar, de qué les gustaría platicar en los próximos programas. Mañana tenemos un programa muy padre, va a estar desde Venezuela con nosotros nuestra querida Meredith Montero. Va a leer cartas, va a leer el tarot. Pero ya saben, con todo esto, en función de los signos o de alcaldes, entonces va a estar bastante interesante. Y el jueves tenemos a Mari Carmen Sandoval, ella es numeróloga, ya muchos de ustedes la conocen. La verdad es que es muy buena, es muy buena, entonces trae un tema bastante interesante. Y el viernes tenemos Bohemia, el viernes es una Bohemia muy padre, muy interesante. Así que no se la pierdan, tenemos programas completitos a todas. Y pues parece que ya pudo entrar Zureig, Zureig. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? Desde la mañana que mi hija entró a home school, no quiso tomarse Zoom en mi PC. Y yo dije, a lo mejor fue un problema técnico. Pero ahorita que estoy contigo, dije, ay, sucedió lo mismo, no puedo entrar. Y entonces aquí afortunadamente hay dos PCs en la casa. Ah, qué bueno. O sea, ¿qué es la PC? Sí, 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 algo está fallando en ella. ¿Sabes qué debes de hacer con esa PC que no jala? Sácala, sácala a la ventana y aviéntala a la calle. Y si no funciona, pues imagínate, ya te comiste 15 minutos del programa, mi querida Zureig. Oye, pues si quieres arrancamos ya, ya estás aquí lista para compartir. Claro que sí. Y nos vamos directo con los cuentos. ¿De qué va a ser el cuento el día de hoy, Zuri? Se llama Puntillas y Tacones. Es de las niñas. Es de una niña muy linda que se llama Verónica. Espero les guste. Ok. Vamos con este cuento. Compartan, por favor. Zuri también comparte, nos comparte todos los días audios muy padres, muy interesantes. Ella ya había comentado, perdón, que si alguno de ustedes quiere recibir estos audios, pues con mucho gusto nada más suscríbanse con ella y con mucho gusto ya le mando los audios. Tienen unas reflexiones muy bonitas, muy bonitas de psicología, de cultura general también, todos muy motivacionales. Entonces, vale mucho la pena que los escuchen y ya al final de este cuentito, pues Zuri nos dará sus redes sociales, por supuesto, y también nos dirá dónde las seguimos y cómo las seguimos. Mientras tanto, ¿ya estás lista, Zuri? Sí, ya voy. Nada más estoy buscando el audio y la presentación ya la tengo. Me parece muy bien. ¿Está el audio? Oye, mientras ves el audio, ¿cómo está el calor allá de Monterrey? Comparto pantalla. Ya estás. Bueno, al ratito nos cuentas. La inocencia de la niñez. Así es. Por su parte. Pondillitas y tacones. De todo el libro. Te encontré sentada en la silla de la cocina, llorando, con un pedazo de pan en la mano. ¿Qué te pasa, Verónica? Se me mueven tus dientes. Se me van a salir. En tu carita de asombro y de incredulidad, se veía el miedo que te daba perder algo tan tuyo, algo irrecuperable. Esos dientes chiquitos, masticadores de caramelos, protagonistas de tus sonrisas verdaderas. Y de las otras, dibujadas para conseguir una de las tantas cosas que se te antojan. A todos los chicos se les caen los dientes, te expliqué, tratando de reírme para darte ánimo. Y luego les salen otros nuevos, más fuertes, más grandes, preciosos, con puntillitas en los bordes. Me gustó lo de las puntillitas, y me tomaste de la mano, acercando mi dedo a tu boca, para que hiciera bailar tus dientes flojos. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Ya, mañana, o pasado, ya van a estar afuera, y por la noche los pondremos bajo la almohada, para que se los lleve un... Iba a decir un ratón, pero recordé que le tienes miedo a los ratones, las arañas, a los perros, a lo desconocido, y a lo conocido... Iba a decir un ratón, que no puede controlarse con una directiva de la mente. Entonces, se me ocurrió, para que se los lleve un angelito, y te deje un regalo a cambio. Los angelitos están en las canciones de cuna, que te cantaba cuando eras más pequeña. Están en algunos de los libros de cuento que tienes. Están en el... Hasta mañana, que sueñes con los angelitos. Los angelitos vuelcan sus regaderas sobre los jardines en los días de lluvia. Le sacan brillo a las estrellas, con un trapo de seda. Abren los capullos, apretados, para que por la mañana, nos deslumbran las rosas. ¿Y qué van a hacer los angelitos con mis dientes? Preguntó Verónica. Sus queridos dientes no podían ir a un archivo general de dientes, a ponerse grises en un casillero, a engarzarse en un anillo de juguete. Se los llevan a los nenes chiquititos, que aún no tienen dientes. Sí, los angelitos tienen ganas de volar. Se van a ir lejos, muy lejos, a países que quedan. Del otro lado del océano. Y entonces tus dientes conocerán otras ciudades, otra escuela, otro idioma, diferente al nuestro. Ah, mis dientes aprenderán inglés, francés o italiano, o ruso, o chino, o sueco. No, todo depende de las alas de los angelitos. Dejaste el pan y corriste al espejo. Estabas apurada y ansiosa, haciendo muecas, mirándote la boca. Yo no quiero que mis dientes se vayan lejos. Quiero que el angelito se los ponga al nenito que vive al lado de mi escuela. Que no tiene ninguno. Así los puedo ver. Porque cuando paso y le toco la cara, el nene se ríe conmigo. Bueno, le vamos a escribir una carta al angelito para pedírselo. Bueno, ¿y qué quieres que te deje a cambio de los dientes? ¡Unos zapatos rojos de tacón! Muy bien. Zapatos rojos de tacón. Mi loquita de cinco años, entusiasmada en convertirte en señorita. Sacándote la herilla del cabello, pataleando para que te ponga la blusa nueva para estar en casa. Colgándote mis collares y revoloteando mis carteras en tus caminatas de mi cuarto a la cocina. De la cocina a tu cuarto. Y ahora los zapatos rojos de tacón que conseguí en un negocio en el que venden artículos para bailarinas. Andas en ellos, armas un alboroto de chac, 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 que estremece toda la casa. A veces, cuando estoy distraída, que te oigo caminar con los zapatos altos. Me parece que han pasado diez años. Que eres una muchacha entrando apurada de la calle. Para contarme Que el muchachito de la vuelta ¡Guau! Que pronto pasaron estos cinco años. Que corte es para mí tu infancia. Esta infancia Que para ti debe ser larga. Como me parecía la mía cuando yo era chiquita. Nunca se terminaba De aprender las cosas. Nunca se terminaba De llegar a la marca de la altura de la prima mayor. Ella con una raya de lápiz En el marco De la puerta. Hoy Yo quiero decirte Que la infancia es una ciudad de oro. Una ciudad encantada Desde donde se mira un cielo con estrellas arrojadas en él Como papel de arcado. Una ciudad En la que ninguna calle tiene nombre. Y se reconocen por cosas Verdaderamente importantes. La calle de la escuela. La calle de la juguetería. La calle del cine. Y por supuesto La calle De mi casa. Después Las estrellas se agrupan en constelaciones Perfectamente explicadas En los libros de texto. Verónica Nena mía Ya veo cuando te ríes Las puntiguitas En los bordes De tus dientes nuevos Estos Serán los que alguna vez apretarás Con rabia Con desesperación Con amargura Con todo eso Que no podré evitar Que sea mi amor por ti Los otros Los de leche Los de leche El angelito Me los dio escondidas Esos que masticaron caramelos Y no conocen el sabor del dolor Los he guardado En la misma caja En que conservo una fotografía De cuando yo El día que tenía tu edad A esa niña que fui Y que a veces añoro El angelito le regaló tus dientes Pero como esto No puedes entenderlo todavía Búscalos En la sonrisa del nene Que vive Al lado de la escuela Dedicado a mi pequeña Sura y Meliet Con todo mi amor Mi nena De los zapatos rojos Pues ahí está ¿Qué tal mi querida Sura Dedicada a la pequeña Sura Y oye ¿Cuántas Sura Van ya La Sura y tercera? La Sura y tercera Precisamente Muy bien Es la más tremenda de todas Además Sí, sí, sí Fíjate que Cuando estaba platicando Con Con Leo Acerca de un cuento especial Para este mes de octubre Me encantó este Porque precisamente Mi hija andaba jugando Con esos zapatitos rojos Que viste ahorita Son míos Entonces obviamente Entonces Fue como la fuente De inspiración Para decir Ese cuento Es el que voy a compartir Y hay una página En Facebook Que se llama Cuentos para entibiar el alma Y esta chica Paul de Beer Tiene cuentos muy bonitos Que realmente Llegan hasta tu corazón En este caso Pues hablaba Cerca de los dientes ¿No? Cuando Cuando un niño O una niña Muda sus dientes Pues es un Acontecimiento tremendo Para ellos Porque no saben Que van a salir Otros nuevos Claro Entonces Es Como Es nuestra labor Como padres El poder guiarles Y decirles No pasa nada Pero como Les conocemos También Porque en este caso Ella Sabía que Verónica Le tenía miedo A los ratones Le tenía miedo A las arañas Le tenía miedo A lo desconocido A los perros A muchas cosas Sí Cada uno de nosotros También Tenemos temores Y como nuestros padres Nos ayudaron A superarlos Y ahora nos toca Hacer lo mismo Con nuestros hijos Exactamente Es muy bonito cuento Gracias Gracias por compartirlo Oye rápidamente Aquí me están saludando Ani dice Bienvenida Nos ponen de nervios Pero genial Me imagino Que se refería Que no empezabas Pili dice Desconecta la Sury Y vuelve a aprenderla Quizá funcione Estaba dando consejos Guille Hola Sury Ceci Piñón Hola buenas noches Saludos y bendiciones Para todos Y muchas felicidades Para todos Sury Que sigan los éxitos Carmen Barreras Te dice Hola hermosa Sury Saludos Dulcinea Black Dice Mi Sury Que te pone Muchas caritas ¿Qué más tenemos Por aquí? Dulcinea dice Te escucho Regálame la mejor Sury Dice Lupis Geni A Sury No me imagino Que le regales Me imagino La computadora Ya ves Mejor que Me la regale A mí Dice Hoy no hace calor Dice Dulcinea Es también de Monterrey Me imagino Sí Es una amiguita Que vive aquí Pues acá hace Muchísimo calor Sí Acá Sí Acá ya me siento Como Monterrey De veras Que bueno Oye Quique Garay Dice saludos a todos En especial a Sury Amiga Por verte en vivo A todo color No No defiendo ¿Me mandas un saludo? Ah sí Ah no perdón Y no diferido No ya necesito lentes Y no diferido No te está viendo Te está viendo en vivo Me imagino Que muchas veces Muchas veces Ha visto las repeticiones Por eso Por eso el comentario ¿No? Gracias Sury Por poder tener El privilegio De verte Y escucharte Gracias ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? Déjame ver Aida Reyes Saludos Suryma Gracias Hermosa voz Te acaricia el alma Felicidades Sury Gracias Entre ti Mi chula Saludos Lupita De Morelia Michoacán Ay gracias Oye que padre De Morelia Saludos a todos Los morelianos María Luisa Ballesteros Hola Saludos Oye mucha gente Te está viendo Maribel Esquivel Gracias ¿Qué más? ¿Qué más? Mucha gente de la iglesia ¿Verdad? Sí Son amigos míos Lo que pasa es que como Todos los días Se envió los audios De psicología Por las noches Entonces de hecho Quería hacer una mención Especial para Isabela Coronado Becerra Ella es aquí de Monterrey Pero vive en Matamoros Tamaulipas Es una niñita De nueve años Te mando un beso Isabela Me dice su abuelita Que todas las noches Le pone el audio O sea lo envía A Matamoros Y lo escucha Y me dijo Por favor Salúdame a mi nieta Con todo gusto Muchas gracias Por escuchar Oye que padre Que bonito Sí Y está chiquitita Es dos años más grande Que mi hija Mi hija ya tiene siete Pero sí Les gusta Tienes fans Tienes fans Chiquitas Que padre Oye El idea de Luque Que estaba platicando Hola Eli Buenas noches Buenas noches a todos Que ganó el concurso El viernes pasado No sé qué se ganó Si una botella de tequila O una botella de mezcal Pero ganó Ganó el concurso De adivinar las canciones Por pictogramas Y pues bueno Nos está viendo Gracias Felicidades Vibro Vibro alto Dice Ani Quiero datos De sus redes Ah que los datos De tus redes Suri Sí Bueno ahorita Donde envío los audios Es directamente En Whatsapp Ajá Te anoto por aquí Mi celular Maro Sí En el chat Para que tú Se los puedas Compartir Y con todo gusto Se los hago llegar Ok Mientras lo anotas Mari Carmen Hernández Nos lasco Saludos Suri Cristina Espinosa Hola Suri Felicidades Saludos a todos Gracias Gracias Cristina Gracias Alicia Banda Muy buena elección De cuento Gracias Sí Alicia Roger Rodríguez Te aplaude Roger Maneja mi hermano Porque vas manejando Y vas chateando Y es peligroso Sí Es multifuncional Roger Por eso Sí 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 Es multitask Es multitask El buen Roger Y pues hasta ahí Hasta ahí los saludos Gracias Gracias Entonces dices que ya nos escribiste aquí ¿Verdad? Sí Ya está por ahí Lo tenemos Al final Los vamos a escribir Pero para toda la gente Que una vez lo quiera apuntar Es 81-22-23-23-86 Está fácil Sí 81-22-23-23-86 Ahí le escriben directamente a Sury Y le dicen Oye yo quiero el audio por favor Y ya tienes mucha gente ¿No? Enviéndole los audios todos los días Sí Tengo un grupo de nueva difusión Son 256 personas en WhatsApp Y aparte algunos amigos más Que me piden que se los envíen Entonces a veces me tardo Ténganme paciencia Pero sí Es que realmente en los audios No puedo enviarlo En la misma liga de la nueva difusión Tengo que enviarlo de 5 en 5 Que son los máximos destinatarios Que puedo agregar Sí Es cierto Entonces sí me tardo un ratito De hecho Pero sí Sí llegan Y si no llegan Me mandan un mensajito Y se los envío con todo gusto De todo corazón Oye que bárbara ¿No? Sí deberías de tener ahí como unos Unos 10 ayudantes ¿No? Que se vayan Mándese 50 en 50 Sí De hecho tengo un amigo Que vive en Guanajuato Él tiene un grupito De 40 personas De su familia Que él me ayuda A reenviarlo allá Y tengo otro chico en Puebla Nelson también Nelson y Adalberto Muchas gracias por ayudarme Sí Ellos me ayudan a compartirlos Porque Dicen Es que no sabemos A qué persona le puede Fortalecer O le puede edificar Entonces Lo estamos compartiendo Con mucha gente Ahorita me llamó la atención Mi mami La operan próximamente Va a ser muy La guinesco Esa cirugía Porque va a ser el 31 de octubre Y les pido que oren mucho Por ella Es Ureima de la O Y el dermatólogo Oncólogo Que la está revisando Le empecé a enviar los audios Y me decía ¿Sabes qué? Me gustan mucho Y me encantaría Que se los pudiéramos enviar A mis pacientes Porque muchas veces Porque muchas veces Como es cáncer Pues están tristes O están desanimados Pero el hecho De tu voz La dulzura De tu voz De tu timbre Y la musiquita Que pones de fondo Realmente nos alientan Para sobrellevar Las adversidades Entonces Les agradezco mucho Al doctor Juan Antonio Noriega Él es de aquí De la clínica 6 De Monterrey Y le agradezco Por lo que hace Por todos sus pacientes Es un doctor Muy humanista Muy bueno Muy dedicado A la labor De ayudar a las personas Claro Qué bonito Y va a salir Va a salirme bien Tu mami Va a salir de su oreja Por supuesto Te vamos a pedir Por ella El domingo 31 La van a pedir Entonces ¿Verdad? Sí El domingo 31 Van a quitar Un pequeño tumor Que tiene en su cabeza Afortunadamente Yo no entendía mucho Cómo está La diferencia Entre tumor y cáncer Dice el oncólogo Que el tumor También hace metástasis Que también se puede ir A otro lugar del cuerpo Pero que afortunadamente El de ella Está encapsulado En esa parte De la cabeza Y solamente Se va a estirpar Y se le va a hacer Un injerto Para que pueda Tapar ese huequito Que se le va a jorgar Va a salir muy bien Tu mami Vas a ver Claro que sí Con mucho gusto Oye Ani dice Gracias Mar Estoy llorando De alegría Esta chica Refiriéndose a ti Esta chica Me ha movido Muchas emociones Con su linda forma De contar cuentos Ay qué linda Gracias Qué amable Sí Qué bueno que te gustó Y se sure Ya soy tu fan Bueno Kille García Dice que todo va a salir bien Sury Dios va a operar A tu mami Sí 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 Tenemos mucha fe Gracias Y gracias por sus Sorraciones Pues muy bien Oye Sury Entonces Ya está Ya está ahí Tu teléfono Para que la gente Te escriba Gracias Y le mande los audios Y luego en redes sociales Donde te seguimos Sí Estoy en Facebook Igual Así como aparece allí Soray Rangel Y es donde Donde subo la reflexión De la noche Y comparto también Un mensajito De la iglesia En la mañana Entonces Si quieres esa reflexión Solamente envíame El mensaje Por Whatsapp Y te hago llegar El audio Aunque Whatsapp Y Facebook Son Pues son parientes Son familia Son primos hermanos Son primos hermanos Pero no se permite No sé por qué Compartir los audios En Facebook Entonces Eso es lo que me ha detenido Un poquito Y en Hacer los podcasts Para subirlos a YouTube Pues sí Es un poquito más Elaborado Porque necesita hacer Música Que no tenga Derechos de autor O los mismos Textos que envió De psicología Pues no son míos Entonces también Tengo que pedir Un permiso especial Pero Si lo quieren por Whatsapp Con todo gusto Se los hago llegar De todo corazón Bueno Muy bien Pues ahí está Hay que encontrar la manera De que tengas Tu propio canal De Spotify Para que lo subas ahí Es que va a ser más fácil Que nada más Desde la liga Y ya la gente Te sigue Y te escucha Que estés enviándolo Sabes Porque si tienes razón Yo no me acordaba Eso de que Cuando quieres enviar Un mensaje por Whats Tienes que ir mandando De 5 en 5 Porque si no Ya te bloquea Y bueno Es un relajo Sí Sí Se ponen muy restrictivos En ese aspecto Pero tú eres el experto Sí No y aparte Qué labor la que haces Porque imagínate Si mandas 250 Y te pones De 5 en 5 No pues empiezas A las 10 de la noche Y acabas A las 3 de la mañana ¿No? Yo soy bien rápida Manejo este dedito Pero veloz Muy bien Perfecto Zuri Oye pues muchas gracias Muchas gracias Por haber estado con nosotros Gracias Gracias por este cuento Tan bonito Tan maravilloso Vuelvo a reiterar Que le deseamos Lo mejor a tu mami En ese próximo 31 Gracias Que salga todo muy bien Vamos a estar pendientes Por supuesto Y por favor Nos vemos avisando ¿No? Claro que sí Cuenta con ello Y sí El 31 de octubre La cirugía Tenemos mucha fe De que todo saldrá muy bien Es una mujer muy fuerte Muy valiente Ha tenido más de 10 operaciones Y Wow ¿De lo mismo? Tenemos No Diferentes lugares En su cuerpo Pero Hace 3 años Sí le quitaron Los tumores malignos De la cabeza Oye Zuri Si no es indiscreción ¿Qué edad tiene tu mami? Mi mamá tiene 65 años Está muy joven Sí Está muy joven Ahí te está escuchando ¿Va? Sí Me robé su computadora hoy Oye Aparte de que le debes La vida a tu mami Le debes también Que hayas podido entrar Porque yo sí dije ¿Qué onda con Zuri? Sí Perdón No No te apures No Pues es que esto De la tecnología Yo lo entiendo Muchas veces Se descomponen los fierros No tienen palabra de honor Y pues ni modo ¿Qué hace uno? ¿No? Sí Sí Pero bueno Una de repuesto Sí Sí Saludos a tu mami Muchas bendiciones Para todos ustedes Me queda Zuri Y estamos pendiente Y mañana nos vemos Mañana señoras y señores 8 8 de la noche Con Meredith Montero Desde Venezuela Desde Caracas, Venezuela Que nos va a decir Los astros No sé si ya la conoces Zuri Pero es Muy atinada Es buenísima Es muy famosa Allá en Venezuela Sale todos los días En la televisión Entonces Mañana está con nosotros Para que no se la pierdan Va a decir algunas cosas Muy interesantes Acerca de los signos Ya sabes Y que Los planetas Y cómo está Mercurio Retrógrado Y no sé qué tanto Entonces Vale mucho la pena Escucharlo Va a ser padre Y nos vemos mañana En punto de las 8 Gracias Zuri Que Dios te bendiga Igualmente Gracias a todos Los sobrevivientes De una radio Nos vemos mañana Buenas noches Bye bye Hasta la próxima Bye 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 Gracias.